Te busco todavía Bebé que fue Y yo de lejos no veo bebé Te coge, ma Pero te coge ¡Naná! ¿Y la invitada? ¡Me extrañaron! ¡Me extrañaron! Mira, corillo, hace par de tiempo ya Que Nayara no nos visitaba en este canal Desde que se traumó Desde que ustedes y yo la traumamos Me dejaron traumada, pero... Tengo feliz Eso, pero mira Nayara, explícalo A la gente que no estuvo Aquella vez que te dejamos traumada ¿Por qué tú dices que te dejamos traumada? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Te pusieron esa cara Voy a ponerte can... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te asustaste! ¿Qué pasó? ¡Te asustaste! ¡Ti, ni, ni! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! Nada pasó, nada pasó, nada pasó Tranquilo, tranquila Hoy tenemos un stream bien especial Hoy tenemos un stream bastante distinto Y bastante improvisado Y se va a dar reír Esperemos, ¿verdad? La primera cosa ¡Ah! ¿Tenemos una primera cosa? ¿Sí? ¿Cuál era la primera? Es que Nayara fue la que organizó este stream Quiero que vean mi tatuaje ¡Ea! ¿Verdad que Nayara se hizo un tatuaje? Enséñalo ahí, reina No se entiende Nayara, pero a ti te dio un permiso Pero hice lo rojo Ay, Nayara Tú vas a hacer una demon cuando seas grande Nayara, tú vas a hacer una demon cuando seas grande Nayara ¡No! ¿Tú quieres tatuaje cuando tú seas grande? ¿Y por qué tú hiciste eso? ¿Para qué me gusta? ¡Es negro! Pues tú quieres tatuaje, entonces ¿No te gustaría tatuaje como la prima? No ¿No te gustan mis tatuajes? Sí, está que me va a doler Eso duele, pero la belleza, Nayara, cuesta La belleza cuesta dolor Mira, yo me dejaría un montón de maquillaje Un montón de perro largo Ajá Pero tatuarme No ¿Por qué, Nayara? Para mí eso es un pecado Mira Aunque, aunque sea, me puedo tatuar algo así Así Pero para tatuarme algo bien gigante Eso es un pecado Nena, me acaba de llegar una notificación Que compraron 50 nuggets con mi tarjeta en McDonald's Yo quede ¿Compraron 50 nuggets con tu tarjeta y no fuiste tú? Nayara, yo creo que le robara Yo creo que alguien cogió y le robó la tarjeta ¿Ustedes que tu hermano hizo de eso una vez? ¿Ustedes que ya él cogió la tarjeta de mi papá Y compró como 5 skins de Fortnite Dejó a mi papá sin dinero ¿Tú no sabías, Nayara? No Yael es un travieso Yael era un travieso By the way ¿Y ya él? ¿Ya te hace frío? ¿Ya te hace frío? Dios mío, es ray No hace frío No hace frío ¡Mírate! No me haces con la tuya No me vengas a decir nada Yo tengo judí pero no tengo pantalón largo y así A ver, sigue Y la verdad que tú eres un show Déjame en paz Sigue ¿Nunca he visto a alguien tan dramático como tú? Sí De verdad que fucking dramoto Sí Ya hablo, en verdad De verdad que eres bien drama Te lo juro, yo te hago así Tú te das tres vueltas Llegas a China Vuelves, giras Te tiras del piso Te cuchillas y te desangras tú misma Dios mío Es ray, tú eres ray de casualidad De verdad yo no puedo creer que yo acabo de escuchar eso ¿Quieres que te busque un abrigo? Vamos a buscarle el abrigo que ya ustedes saben cuál Yo una vez me creé Yo una vez cogí un abrigo tuyo ¡Ajá! Me quedaba gigante Miren, miren, miren Ese abrigo es el que yo le doy a todos los que tienen frío en la choza Yo creo que con ese abrigo definitivamente no le va a dar calor a Nayara Definitivamente ¿Qué ustedes creen, corillo? Frío, no calor ¡Ay, perdón! La nena me está corriendo Parece que está raptada Parece que está secuestrada en el abrigo, hermana, es muy triste ¿Nos están tocando la puerta? ¿Quién nos está tocando la puerta? Abre Nayara, verifica a ver quién nos está tocando la puerta Hermana, ¿quién nos estará tocando la puerta? Yo tengo mucho, mucho terror Pero, ¿cómo que se va? ¿Cómo que abuela mando a buscarla? ¿Cómo que abuela mando a buscarla? Yo la llevo Cierra ¿Cómo que abuela me mando a buscarla? ¿Cómo? ¿Cómo? Mira, vamos a hacer algo Yo voy a hablar con la abogada para que la demande Porque esto es una falta de respeto Mientras tanto Es una falta de respeto en medio de un espíritu Estamos trabajando, Leona Estamos trabajando, Leonor Nayara, siéntate aquí Tú te vas a convertir en yo Tú eres la dueña de esto Tú haz lo que tú quieras Tengo ahora Yo voy a regañar a abuela Yo lo voy a hacer con la correa de Montbray Lo voy a hacer con Nayara Nayara, tú tienes que darle a todo Vengo en un minuto Pues entonces ¿Cómo que a mí me llamaron Para que yo me fuera? No, mi amor Yo nunca lo permito Si me llaman para que yo me fuera Yo me quedo a vivir con Alondra aquí No importa si me diga que sí y que no Yo me quedo a vivir con ella Y si tuviera que hacerlo en verdad Lo haría Ustedes saben Que yo haría cualquier cosa Por estar con Alondra Que ustedes lo saben Y pues entonces Como es la primera Como segunda vez que vengo No sé por qué Alguna vez haya aparecido en videos Pero no en stream Nada más lo hice una vez Desde que me dejaron traumada Espero que no lo vuelvan a hacer de nuevo Y pues entonces No sé cómo hacerlo reír Porque es como que Mi segunda vez Y no estoy tan acostumbrada Pero Espero que no me vuelvan a traumar Lo quiero mucho Mucho, mucho Pero si me trauman Estaría bien Enojada Estaría bien enojada Y llorando Ahora mismo Ustedes me ven aquí Me trauman Yo quedo en el sofá ahí Llorando Y no vuelvo a pisar Este piso Porque siento que me van a jalar las patas Siento que me van a jalar las patas ¿Te traumé? Ok, ya Ya le di una pela abuela Nayara me llegan rumores Que el que te traumas Se llama Así sotorale a Dios Para que no aparezca Y te vuelva a traumar Se llama Easy Shot El que te traumas Pero a mí me dejó mucha plata ¡Mentira! Creo que Nayara abandonó el barco Creo que Nayara se Arrepintió Puedes perdonar Públicamente Por el trauma Que te creó Easy Shot Con los 5000 bits Un abrazo de perdón Recuerdo cuando te di el abrazo Y yo empecé a llorar más Vamos a hacer esa escena ¿Hacemos esa escena? Sí, dale No, no, no Sigue llorando Es muy triste esta situación Nayara No, Nayara no Sigue llorando Sigue llorando Nayara Sigue llorando Sigue llorando ¿Ya podemos dejar de fingir? Sí, ya podemos dejar de fingir Fue como que muy top A fingir Se lo vio para actrices ¿Verdad? ¿Qué te gustaría hacer Cuando tú seas grande? Pastelera ¿Qué? Espérate, espérate ¿Qué? Dilo más alto Por favor Pastelera Repítelo una vez más Pastelera Mamita Como Titi ¿Sabes que yo lo hago De todas formas De todos tamaños? El de las donitas El de las donitas ¿Sabes que todas las pasteleras Tenemos un nombre? Yo me llamo Pastelera 27 ¿Cómo te llamarías tú? ¿Cómo te llamas tú? Pastelera potra ¡Mamata! 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 Mira aquí están preguntando Que si tienes un niño que te gusta Nunca te ha gustado ningún niño Peluca ¡Mamata! 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 ¿Y por qué te gustó por 15 días? ¿Qué era lo que te gustaba de Peluca exactamente? Cuéntame No sé No sé si está con... Así que dale De Chavilla Demuestra lo que tú sabes ¿Y qué música es esa? Nayara Tienes que darlo todo Daje Ray Que digan Ay Dios mío Es que Ray, 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 Ray Se parecen demasiado Mira esto no fue planeado Yo se los prometo Esto no estaba en el dios Ella vino a... ¡Ella va a demostrar lo que es! No es así que eso no ¿Cómo te lo dale? Nayara, tienes que darlo todo Para que ya vean que las prácticas han funcionado Vamos a ver, por favor Vamos a dejarle esto solo a Nayara Nayara, dalo todo A ver, te gusté ir buscando la canción ¿Sabes cómo tienes que hacerlo? Yo no sé nada de esto ¿Alguien de aquí baila bombi plena? ¿Eso es bombi plena, verdad? Sí ¿Eso es un talento? ¿Eso es un deporte? ¿Eso es qué? Deporte Nayara, aquí te tengo la canción ¿Cómo es, Nayara? ¿Cómo es? ¿Estás ready? Te dejo todo tuyo, Nayara Todo tuyo, todo tuyo Vamos a poner esto un poquito más Ah, explotamos, espérate que esto está dañadito Esta cámara está dañadita Un segundo Dale, a las una A las dos A las dos Y a las tres, Nayara La Aurela, Aurelia Dile a dónde que suba Ay, di... A la otra A la otra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.